El proceso para comprar un automóvil en un concesionario de autos puede ser algo emocionante para algunas personas porque tal vez tienen el dinero, tienen trabajo y les va muy bien. Entonces pueden comprar el carro de sus sueños. Pero por otra parte, para muchas otras personas, comprar un automóvil en un concesionario de autos puede ser una pesadilla absoluta. Por lo tanto, si eres de esas personas que les gusta trabajar con un presupuesto y ahorrar dinero a la hora de comprar un automóvil, quédate hasta el final del video porque aquí te voy a dar mucha información de cómo prepararte correctamente y así no vayas a ser víctima de una práctica que hacen muchos concesionarios de autos. No solo concesionarios de autos pequeños, también los grandes hacen esta práctica y esto es un dolor de cabeza una vez les sucede a las personas. Y aquí te voy a explicar cómo lo hacen y cómo usted se puede preparar para no ser víctima de esto. A esto le llaman el yo-yo long. Se llama préstamo yo-yo. Y te lo voy a explicar ahora mismo cómo funciona. Cuando usted visita un concesionario de autos, por lo general, las personas que no tienen un excelente crédito y que tal vez no tienen ingresos muy buenos, entonces visitan un concesionario de autos, hablan con el vendedor, después visitan al gerente de finanzas y ahí es donde hacen su aplicación de crédito. Y hay que tener mucho cuidado porque esto les puede suceder y les ha sucedido a miles de personas en los Estados Unidos. Muchas personas me han contactado diciendo, Kevin, me están pidiendo que regrese un automóvil que saqué hace tres semanas. Entonces les voy a explicar por qué esto es en general. Y esto, lo que le puede suceder a usted, le puede suceder a otra persona y es lo mismo siempre. Entonces, cuando una persona va a un concesionario de autos, está muy emocionada de que va a sacar su automóvil o de que ya se lo lleva, se lo lleva del concesionario, se lo presenta a sus amigos, a sus familiares y está muy contento o contenta de que tiene ese automóvil nuevo que lo va a llevar a su trabajo y que va a hacer su nueva transportación. Pero dos o tres o algunas veces hasta cuatro semanas después, el concesionario de autos les da una llamada a esta persona diciéndoles que necesitan el carro de regreso, que tienen que volver a hacer un contrato, los términos tienen que cambiar y los términos que van a cambiar no van a ser favorables para ustedes. Entonces, supongamos que ustedes obtuvieron, y esto es una cifra al aire, un 8.5% de interés y ustedes dieron $3,000 de depósito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos los llaman y les dicen que el banco que los había aprobado no los aprobó y que tienen que cambiar los términos porque van a buscar un banco diferente o que el mismo banco que ya les dio esta tasa de interés y que ustedes ya le dieron un depósito de $3,000 les está exigiendo un depósito o más alto de $6,000 y que su tasa de interés va a subir de 8.5% a un 10%. ¿Ok? Entonces, los términos ya no son favorables para ustedes. Los que tuvieron al comienzo de la compra, cambiaron totalmente. Ahora quieren darles estos términos. ¿Qué puede hacer usted como consumidor? Si usted cree que esto no le conviene porque esto en realidad no le conviene a nadie. Si usamos un poco la lógica, esto ya no es algo por lo que se hizo una transacción, se hizo un acuerdo, un contrato que supuestamente ellos le dieron eso. Ya les voy a explicar por qué ellos le dan un carro a ustedes en algunas ocasiones sin tan siquiera ser 100% aprobados por un banco. Pero vamos a enfocarnos en esto. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Su depósito que ya dio. Si usted ya no tiene este dinero y si usted no quiere pagar esta tasa de interés, usted puede decirles que no lo va a hacer. Ellos le van a exigir el carro de regreso. Ustedes les pueden dar el carro de regreso a ese concesionario de autos, pero ellos le tienen que dar su depósito. ¿Ok? Aquí es donde entra lo siguiente, la información, el conocimiento. Usted como consumidor tiene el derecho de obtener esto de regreso. En el mismo contrato que le dieron, porque le tienen que dar un contrato, si usted se lleva un carro de un concesionario de autos sin que le den un contrato, es su culpa. Porque usted no puede llevarse un carro de un concesionario de autos sin un contrato, sin papeles firmados. En el contrato tiene que decir de que si por alguna razón, por las cosas que no sucedieron, el banco no lo aprueba, cosas que están fuera de su alcance, no se puede quedar con el carro, usted tiene derecho a recibir su depósito. Muchos concesionarios se quieren quedar con el depósito de las personas. Y en muchas ocasiones lo logran, porque las personas no pelean, no buscan la forma de cómo obtener su depósito de regreso. Entonces hay personas que se dan por vencidos y le dejan el depósito regalado a los concesionarios de autos. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Tú puedes someter una queja, puedes someter una queja con el DMV, también con el FTC, y también con el Fiscal General del Estado. El DMV es el Departamento o División de Vehículos Motorizados. Puede someter una queja ahí. También le puede someter una queja con la Comisión Federal del Comercio, la FTC. Amigos, ustedes tienen que buscar los recursos, tienen que tomar acción. No se dejen engañar por un concesionario de autos. Ustedes pueden hacer esto. Este proceso es muy fácil, pero ustedes tienen que tomar de su tiempo y tienen que tomar acción. Si no lo hacen, van a perder su depósito. Y yo sé que ustedes van a decir, pero es que no quiero regresar al carro, ya estoy encariñado. No, no se tienen que encariñar de algo que no es de ustedes. Si no es de ustedes, regresen el carro, obtengan su depósito, trabajen en su crédito, porque tampoco pueden pagar de un 8.5, que ya es un poco alto, a un 10% que ya es alto. En lo personal, toda tasa de interés por encima del 10% es demasiado alto. Pero también la tasa de interés depende de su crédito. Para obtener las mejores tasas de interés, es recomendable estar por encima de 740 puntos en el reporte FICO. Muy importante esto. Acuérdense de eso. No Credit Karma. Credit Karma no les da su reporte de crédito verdadero. Eso es un estimado que les da Credit Karma. Tienen que buscar su reporte FICO. Aquí está. 740 para arriba. Es lo que tienen que tener para poder obtener las mejores tasas de interés. Un 6%, un 7%. Y dependiendo si el concesionario de autos tiene su propio financiamiento, como GMC tiene GMC Financial, Toyota tiene Toyota Financial, Honda tiene Honda Financial. Todas estas marcas grandes, por lo general, tienen su propio banco, su propio financiamiento. Pero también trabajan con 5 o 6 bancos más que les puede dar un préstamo. Algunos pueden ser bancos malos, bancos buenos, bancos medianos, bancos grandes. Todo va a depender del estado, de la ciudad y del banco con el que trabaja el concesionario de autos. Así que están ustedes, amigos, siempre revisar los contratos, leer todo bien, obtener conocimiento y entender por qué le pasó lo que le pasó. El yoyolón es muy común. Se lo están haciendo a muchas personas y la razón por la que hacen el yoyolón es porque el concesionario de autos quiere asegurar la venta. Por eso es que le dan el automóvil a muchas personas sin algunas veces, sin tan siquiera ser, 100% aprobados por un banco específico. Porque ellos no quieren que usted vaya a otro concesionario de autos donde sí va a ser aprobado, entonces ellos prefieren que se lleven el auto del concesionario de ellos para ver si el banco, ellos someten la aplicación y el banco si los aprueba, pues bueno, muy bueno por ellos porque ellos van a obtener la venta y van a obtener también las ganancias sobre las garantías extendidas, sobre las tarifas que ellos cobran y otras cosas. Ellos ganan mucho en sus garantías extendidas y las tarifas extras que ellos cobran, las tarifas de papeleos y otras más, el cargo de destinación si es un carro nuevo y muchas otras cosas. Ahora, es muy importante que si a usted le sucede esto o conoce a alguien que le suceda esto, ustedes pueden buscar ayuda, tienen que someter la queja con las entidades que les dije, tienen que buscar la forma de recuperar su dinero, no dejen perder su depósito, por favor, no lo hagan, porque si no, ustedes le están dando la potestad al dealer que se quede con su dinero y el dealer va a seguir haciendo estas cosas. Por eso es muy importante que tomen acción legal, también lo pueden hacer. En muchas ocasiones, personas ganan acciones legales en contra de los concesionarios de autos. Hay muchos abogados que les pueden ayudar, pero lo mejor es someter una queja con las entidades que les dije, la FTC, la DMV y también el fiscal general de su estado. Ahora, amigos, vamos a ir con otro tema que es muy importante. Muchas personas me dicen, Kevin, ¿cómo puedo comprar un carro en efectivo o al contado? ¿Cómo puedo hacer este proceso en un concesionario de autos? Lo primero que les puedo decir es que en la mayoría de las ocasiones, los concesionarios de autos, especialmente los concesionarios de autos grandes, no tienen ningún incentivo en venderles un automóvil al contado. Y ahora les voy a explicar el por qué. porque ellos ganan en las tarifas de financiamiento. Muy importante esto. Financiamiento. Aquí ganan ellos y ganan los bancos. ¿Ok? También ganan en venderles garantías extendidas. ¿Por qué? Porque las aseguradoras con las que ellos trabajan les dan un precio y ellos les suben ese precio. Entonces, las garantías extendidas también es otro factor. Entonces, financiamiento, garantías extendidas y a esto se viene otra cosa. Las tarifas. Ellos cobran tarifas varias. Tarifas de papeleos, tarifas de cualquier tipo de accesorio que le pongan al carro. Cuando es un carro nuevo también cobran la tarifa de destino o destinamiento. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando que cuando ustedes compran un carro solo en tarifas, en garantías extendidas y todo esto, ellos van a cobrar entre, dependiendo el valor del carro, digamos que un carro de 35 mil dólares ya no van a ser 35 mil dólares porque le tenemos que sumar todo esto. Entonces, va a ser un carro que va a terminar en casi 44, 43. Vamos a ponerle 43 mil. ¿Ok? Entonces, ustedes ven la diferencia de 35 mil dólares que costaba el carro, va a subir casi 8 mil dólares por todas las garantías. Y esto que no le adicioné, el markup, el markup es el ajuste de precio que algunas concesionarios todavía lo están cobrando como Toyota y Honda porque todavía tienen escasez de inventario en algunos vehículos en específico. Ahora, las marcas americanas no tienen escasez de inventario, lo que es Jeep, Dodge, también está GMC, Chevrolet y algunas otras marcas no tienen tanta escasez de inventario. Las marcas que más escasez tienen ahora mismo es Toyota, Lexus, Honda y creo que también está ahí BMW, Land Rover también. Son pocas las marcas que todavía tienen escasez de inventario. Entonces, volvemos a esto. ¿Por qué no pueden comprar cash? Porque el concesionario de autos no tiene ningún incentivo, no va a ganar tanto. Muchas personas creen que el concesionario de autos gana de solo hacer la venta de 35 y que si llevan 33 mil dólares le pueden decir te doy 33 mil y el concesionario va a decir que sí. En estos tiempos, este año, 2023, muchos concesionarios no tienen el incentivo de venderte en efectivo o al contado porque ellos prefieren vender con financiamiento para cobrarte todo esto y aumentar su margen de ganancia. Ellos trabajan por el libro. Ahora, si usted es de las personas que tiene el poder monetario para comprar un carro de 20 mil, de 25 mil, de 30 mil dólares al contado, usted puede ir a una subasta. Hay subastas donde venden carros casi nuevos, seminuevos, de un año de uso, algunas veces de hasta 6 o 8 meses de uso que fueron reposeídos y que tal vez solo tienen 6 o 8 meses están casi nuevos y fueron reposeídos porque la persona los sacó nuevos y después a los 5 o 6 meses no pudo seguir pagando el vehículo y esos vehículos se van a una subasta. Los bancos retraen esos carros, a eso se le llama una reposición de carro y ellos lo ponen en subastas en muchas ocasiones. Hay muchas personas que pueden comprar carros casi seminuevos en subastas, claro, para esto tienes que tener una licencia, pero en estos tiempos existen personas que te pueden servir como la persona del medio para que tú puedas ir a ver a la subasta carros y comprarte el carro que tú quieras y carros casi nuevos, estamos hablando de menos de un año o menos de dos años de antigüedad, así que puedes aprovechar eso. Una persona que tenga una licencia te va a cobrar entre 250 a 500 dólares dependiendo del estado una vez compres el automóvil, si no compras ese día no te puede cobrar, pero una vez compras tú le tienes que pagar a él o a ella, quien tenga la licencia, entre 250 a 500 dólares, eso es lo que más o menos cobran. Me han dicho que en Texas por lo general la mayoría de las personas por llevarte a una subasta personas que tienen licencia te cobran 300 dólares y tú escoges el carro que quieres comprar, puede ser un carro de 15 mil, de 8 mil, de 20 mil, dependiendo tu poder adquisitivo, tu poder monetario. Entonces, si quieres comprar un carro cash, un carro al contado, es mejor que busques a un dueño privado o busques en una subasta donde hay carros casi nuevos. Hay subastas de carros chocados, carros en muy mal estado y hay subastas de carros buenos y en algunas veces hay una mezcla de ambos. Es muy importante que busques esta información, busques con tiempo porque la peor transacción para comprar un carro es cuando andas desesperado buscando un carro y ahí es cuando los concesionarios de autos también se aprovechan de las personas porque están desesperados. Nunca busques un carro cuando ya estás desesperado y que lo necesitas para el siguiente día o el mismo día porque ahí es cuando se van a aprovechar de ti. Siempre busca con tiempo, haz tu tarea, busca con tiempo, haz tu tarea, busca el tipo de carro que en realidad quieres, no puedes estar indeciso en lo que quieres, tienes que saber lo que quieres y entonces voy a repetir esto, haz tu tarea para que los vendedores del concesionario no hagan la tarea de ellos contigo, o sea, que te hagan pagar de más. Así que amigos, con esta información me quiero despedir, muchas gracias por todo el apoyo, si tienen alguna pregunta me la dejan saber en los comentarios y así puedo crear más videos. Muchas gracias.